¿Cómo funciona la relatoría? ¿Cómo funciona la biblioteca? Entonces está en la parte de organización. Aquí dice ley de organización e inclusión en el fuero militar policial. Son como 25 artículos. ¿Cómo funciona la sala revisora? ¿Cómo está compuesto la organización, los juzgados? Todo. Así es la parte administrativa. ¿Correcto? ¿Cuántos fiscales deben tener el fuero? ¿Cuántos vocales? ¿A quién le procesan? Etcétera, etcétera. Esa es la parte primera de la organización. Después de este ya viene el Código de Justicia Militar Policial. El Código de Justicia Militar Policial es parecido al Código Penal del Código, el nuevo Código Procesal Penal Común, casi un 90%, con algunas particularidades. Pero el que domina el nuevo Código Procesal Penal militar, o perdón, el nuevo Código Procesal Penal, esto es fácil. En las Américas yo enseño el nuevo Código Procesal Penal. No tan nuevo, porque es de 1994. Entonces se resulta que no es tan nuevecito. Pero tiene, como le digo, algunas particularidades que las vamos a ver ahorita. ¿Correcto? Entonces, ustedes saben que en el Código de Justicia Militar Policial solamente vemos delito de expulsión. ¿Qué delito de expulsión? Yo. ¿Por lo que hace el ejercicio de ejercicio? Ya. No podemos procesar a ningún empleo civil, a pesar de que trabaje el criterio de defensa. No podemos. Ellos tienen que servir como norma especial, el 276 o la ley servida. Entonces no tenemos nada que ver con ellos. Por más que trabaje aquí uno de nosotros y se lleve 50 expedientes, o 50 carpetas, no tenemos nada que ver con ellos. Es cierto, esa es la ley común. En el Código de Justicia Militar Policial vemos solamente lo que es delito de expulsión. Si el personal de la Fuerza Armada y Policía Nacional cometen, estando de servicio, estando de patrulla, estando de un operativo, etc., etc., cometen un delito común, se le somete a dos procesos. Entonces, es un militar policial y el común. ¿Correcto? Normalmente, casi seguro que el personal militar que comete, no se olvide del Código Militar, también lo estoy refiriendo a la policía, siempre comete los dos delitos. El delito militar y el delito común. Siempre. Yo cometo insubordinación y le meto un zapatazo a mi general, probablemente le cause lesiones, ya me procesan a mí en el delito común policial. Y el juez de Justicia Militar por insultos del superior o por subordinación. O viceversa, abuso de autoridad. Pero le dice, abuso de autoridad, no agarraba zapatazos a mi soldado, entonces me van a acusar por lesiones, el juero común me van a denunciar. Y también me aplican, ¿no es cierto? Si acoso yo a la suboficial, a mi sargento, a mi cabra, a la nada. Es cierto, a mi, la Justicia Militar me agarra unido y también por acoso. No delito. Ese es el tema del Código de Justicia Militar nos agarra por los dos lados. ¿Sí o no, Chua? Sí. Eso tiene que quedar claro. Si no lo estamos claros, ahí estamos obligados. Entonces nosotros, como la Justicia está dividida al grado de comandante, está abajo, a mi bien la Justicia tiene. Nosotros, los tribunales militares. El Tribunal Militar Policial lo compone el vocal del Ejército, el vocal de la Fuerza Aérea, el vocal de la Marina y el vocal de la Policía. El vocal es el coronel. Siempre designa a un coronel, ahora se llama vocalía. Antes era la segunda zona judicial, ahora es vocalía. ¿Por qué? Porque acá no hay un vocal. Vocal superior. Allá en el otro lado se llama vocal supremo. Entonces, acá es un vocal superior. El vocal superior, repito, los institutos designan a un coronel, un equivalente de la Policía, la Marina, la Fuerza Aérea y la Aviación. Cuatro coroneles. De ahí el fuero designa a uno a uno para que sea presidente, que es el más antiguo que ya eso lo deciden. En este caso, el año pasado nos lo han decidido el coronel Año y este año también. El año anterior estaba un coronel de la Fuerza Aérea. ¿Correcto? Era el presidente del tribunal. Y como nosotros como fiscalía, nosotros como fiscalía investigamos delitos. ¿Cierto? En el fuero común el fiscal también investiga. Y acá nosotros investigamos. ¿Correcto? En el fuero común, como estamos hablando del nuevo Código Constitucional Penal, en el fuero común, estamos en Arequipa, ya vamos a imaginarlo que estemos en Arequipa o en Chilay, el fiscal común igual también investiga. Y la acusa. Pide la detención previsional. Cierto, igualito que acá. Pero allá en el fuero común, estamos en Amballeque, el que sentencia es el juez. Juez personal o juez unipersonal. ¿Quién es unipersonal? ¿Quién es unipersonal? ¿El Caja? Uno solo, unipersonal nosotros. Y colegiados cuando son más. Es decir, como vemos acá, son tres o cuatro. Pero normalmente usted en la televisión, el juez es el único que ahí resuelve y sentencia. ¿No es cierto? Acá en nosotros no. El que sentencia, ¿quién es acá? Tribunal. Acá en nosotros, el juez no sentencia. El juez solamente, ¿acá sentencia quién? El tribunal. ¿Dónde está ubicado el tribunal? Acá en nosotros, por ley la ley, son nuevamente los que ponen tres, presidente y dos votantes. ¿Correcto? Porque son los únicos que sentencen. El juez que tenemos acá, nosotros no sentencen. Acá esa es la etapa intermedia. La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de julgamiento. Nuevo código de cohesión penal. Entonces, en el juero común, ahí sí hay juez. Un personal y juez que le queda yo, sí sentencia. Acá en el caso no. Pero esa es la única diferencia. O una de las diferencias. Acá, el juez de acá no sentencia. Solamente en el juero común y acá es el juez de garantía. Garantía de qué? Plazos. Que no se te vayan a pasar los plazos. Porque todo el día, el juez sí te trae nosotros, se le va a pasar el plazo, se le va a pasar el plazo. Y cuando yo como investigante, presento una excepción de naturaleza, de acción, de juicio, todo. Y llega a mí como fiscal y yo no resuelvo. Desde aquí no lo paso para que el juez resuelva. El juez de acá y el juez común se te resuelve. El material, la única chamba que tiene el juez de abajo es para resolver excepciones. Correcto. Esa es la única chamba que tiene. Y la otra chamba que tiene, nosotros terminamos la, cuando aperturamos la investigación, una copia va al juez para decirle que hemos empezado una investigación. El juez lo notifica, el juez le dijo, viene para acá y lo sienta el diseñor. O sea, acaso ya la aperturamos la investigación. En su casa, busque su abogado y tome conocimiento de lo que está investigando. Correcto. Yo como fiscal estoy ahí para sostener la apertura y después en otro momento para sostener la acusación. Correcto. Ahí está claro. ¿Está entendido? Ya. Vamos a ver. Cuando llega un parte, llega un parte, este es un parte que las unidades, las unidades remiten un parte, correcto, de un desautorio, o también las unidades remiten una denuncia, ¿no es cierto? Esta es la denuncia del estado de desobediencia, el comandante general del coloje, denuncia a un comandante por irregularidades en el estado de relevo. Eso lo pasa al procurador y el procurador denuncia. Y aquí nos llegan nosotros otra denuncia, que nosotros llamamos emblemática, que es contra oficiales, porque llega una denuncia, es igualito como la llegada de un desautorio. Creo que si tiene más hojas, viene menos. Estas de emblemáticos vienen al mes, vienen dos, de los torres vienen cien o doscientos al mes. ¿No es cierto? Es el rámite más simple, pero tiene el mismo conseguimiento. Correcto. Ese es el emblemático, si tienen robo, hurto, desobediencia, violación de consigna, y todos los delitos que están ahí. ¿Correcto? Una vez que llega este, una vez que llega este, 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 que llega esta denuncia, ¿no es cierto? La tenemos que leer. En esa ocasión no hay problema porque es el mismo cliché, pero cuando es delito de emblemático, tenemos que leer. Tenemos que leer, a ver, ¿qué dice acá la denuncia? Dice, que diga, ve, ¿qué dice? Normalmente la denuncia viene acompañada con informe de investigación. Es el que hace inspectoría. Es el informe de investigación. Y dentro de su informe de investigación dice, conclusión. ¿Cuál será su conclusión? ¿Conclusión? ¿Está aprobado? ¿Qué es un agrito? ¿El desempeñero está aprobado? ¿Está aprobado? ¿El informe está en el medio? ¿Está aprobado? ¿Está aprobado? ¿Está aprobado? ¿Y no sé cuánto? ¿Y recomendación? ¿Que se le aplique? ¿Cuánto? Que se le sancione y que se remite a la fiscalía. ¿Y así lo viene? ¿O que se remite al procurador? ¿Ya el procurador formula la denuncia? Entonces, ahí tenemos que leer. De repente, como le tienen bronca al pobre comandante, con gusto le van a preguntar a denunciar. Si inspectoría no denuncia, no siempre le vamos a hacer caso a inspectoría. Nosotros vemos, porque nosotros somos la parte técnica, y vemos si efectivamente ha cometido delito o no. De repente no ha cometido delito. Archivo y investigación preparatoria. Dos formas de línea. ¿Cuánto tiempo tenemos para investigar? Seis meses. ¿Ya? La investigación preparatoria es tres o seis meses. ¿Cuándo son? Dicen la investigación preparatoria solamente es cuando hay un riesgo, se sospecha, hay muchos rumores. Entonces necesitamos bajar lo que dice la toma, a copiar información para saber si es cierto o no. Estoy pensando que el oficiado, el técnico Ochoa, cada vez que hace servicio, se escapa. Lo escuchan. ¿Cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Todavía tenemos que ver, hacer seguimiento, agarrar un infrarámbito y preguntar a los soldados. ¿Ahora ustedes sí? ¿Se escapa? No. ¿Cómo van a meter ese escapa? No. Entonces, pero si se escapa, ¿qué hora? Entonces, eso es investigación preparatoria. No estamos seguros. Pero si lo hemos encontrado a Ochoa estando de servicio, chupando con dos chicas de ningún otro lado, necesitamos hacer la investigación preparatoria. De frente, ya. Está comprobado. ¿No es cierto? Ahí te arrancamos con la preparatoria. Ahí empieza la investigación preparatoria. Igual también, seis meses de investigación. Si nos falta, pedimos seis meses más. Y si nos falta, tres meses más. Los seis meses se piden al juez. Y al, o tres meses, a la arriba, la Suprema. A la sala Suprema, el otro lado. No quisieron llegar nunca acá a la Suprema. Aquí nomás tenemos un año para investigar si ese comandante ha cometido o no ha cometido. Recontra fácil. Yo lo haría, se exageraron ya hace meses. Pero aquí tengo una mala historia. Hay un estado de relevo con dos cositas. Se han demorado un año y medio. Dos cositas que lo podemos hacer, si no exageros, ya. Se han sido muy ocioso, unos seis meses. No hay que tener cinco expedientes nomás. ¿Por qué me va a demorar un año y tres meses? Porque no da la gana de trabajar. No da la gana, no sé por qué. Entonces la investigación preparatoria termina en dos formas. Sobreseguimiento y acusación. ¿Cuándo será el sobreseguimiento en Caja? ¿Por qué será el sobreseguimiento? ¿Por qué lo tenemos que sobreseguir? ¿Por qué no habría denido por una acusación? O sea, el de la persona no tenía nada. ¿Por qué no habría denido por una acusación? Ya. O sea, ¿por qué habría que sobreseguirlo? Porque no se encontraba el hito de la investigación. Entonces por gusto hemos hecho la investigación. No deberíamos llegar a sobreseguimiento. Acá deberíamos haberlo pasado. Si hemos hecho el enemigo de sobreseguimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que cuando capturamos una investigación tenemos que darle vuelta... Entonces por eso cuando viene una carpeta así la leemos y le decimos ¿Habrá cometido qué delito habrá cometido? Lo que la inspectoría nos diga no siempre es cierto. Habrá prometido para probar que este fulanito se escapaba de dar del servicio. ¿Qué debo pedir? ¿A quién pido? ¿A la policía? ¿A quién pido? O sea, esta es la chamba, ¿no es la chamba? Mi mamá, yo pienso que para saber que el técnico se hablaba cada vez que no es el mío, yo creo que habría que preguntarle a todos los soldados que hicieron servicios con esto. ¿A quién más? Yo creo que debemos preguntarle también a la cantina si lo veían siempre. ¿A quién más? Un dosaje típico. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Y con eso probaríamos? Sí. ¿Seguro? Seguro. No, mi comandante, si los soldados dicen que ninguno sabe, es una locura perforar un proceso, si otro está en el tiempo. O hemos hecho una mala investigación. Si nos queremos ir al estadio, hoy día hay un partido, ¿qué hacemos? Al 5, nos escapamos, nos escapamos a las 4, a las 3. ¿Qué tal si nos tocamos a las 8 cuando nos partimos a las 6? Entonces tenemos que hacer un bien hecho para poder ir al estadio, porque si ahí vamos tarde, ¿a qué? Cuando hagamos una investigación, tenemos que darle cuenta todo lo que podemos pedir. Lo demoramos un poco, le damos cuenta y decimos, ¿puedo pedir esto, 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 esto? Y con eso, ¿qué quiero probar? Que salió, ¿qué más quiero probar? Que se emborrachó, ¿qué más quiero probar? Que se llevó, ¿qué más? Que fue con un soldado, ¿qué más quiero probar? Que desde mi pueblo. Y ahí nos damos cuenta, que cuando viene a declarar de 8, a los 4, a los 4, a los 4, que le entreven la cárcel. Que se trataba plata y los soldados. Que se vendían los expedientes. ¿Es cierto? Ahí es el cual estaban saltando más cosas. Es decir, que estamos haciendo una buena investigación. No nos limitemos nomás a... Bueno, tenemos que preguntar, tenemos que ampliar nuestro conocimiento. A ver, ¿qué más le podemos preguntar? ¿Qué más? ¿Qué más? La profesión del abogado es ese. Tienes que abrir tu espacio. A ver, ¿qué más podemos preguntar para probar lo que estamos teniendo investigar? ¿No es cierto? Por eso es que las preguntas, a medida que va a contestar, van saltando otras preguntas. ¿Usted con quién se fue? ¿Es la primera vez que se iba? Luego con el deves. ¿Y otro día? ¿Con quién se iba? ¿Y uno sacaba de tiempo? ¿Tenía borracho? Entonces, todo. Un montón de preguntas que van a ir saliendo en el momento. Primero hacemos un proyecto y después van a saltar. ¿Se iba a decidir? ¿A qué hora sigo? ¿A qué hora regresaba? ¿A qué hora regresaba le pegaban a su lado? ¿Cómo se quedaba en servicio? ¿No se dieron cuenta? Entonces, todos de una forma hay como 30 preguntas. Tenemos que sentarnos acá y hacerle 30 preguntas para que el solito confiese. ¿Cierto? Usted que ve en la película de la Comisión, un montón de películas de investigación, de criminalística y de pedagogía. Es lo que tenemos que hacer con nosotros. Sino que no nos da la gama de hacer así. ¿Podemos pedir peditajes? Podemos pedir peditajes. Podemos hacer inspecciones. También hacemos inspecciones. Todo podemos hacer. Todo podemos pedir. Nosotros no tenemos movilidad. Podemos pedir que venga a declarar el comandante general de la policía. Y así podemos pedir que venga el coronel general de la policía. No hay ningún problema. No es cierto. No tenemos ninguna limitación. Nosotros no dependemos de nuestro coronel ni de la Dajo. Nosotros dependemos de nuestro fiscal superior. Dependemos de nuestro fiscal superior. Nadie más. Coronel Hilario. Oiga, comandante. Sí, coronel. Dígame, ¿cómo va el expediente? Seguido. Momentísimo. ¿Qué no tiene por qué repitar? Y me pregunte en un fiscal superior. Coronel Hilario como el juzgado. Sí, ahí te lo más del juzgado. Nosotros somos fiscalía. Somos autores. Y el poder funcionar en el ministerio público. ¿Cierto? Y el poder funcionar. Y cada uno solo un autor. Independientemente quitamos el cargadito. Deberíamos dar al rey. Ya se me pone por ley para guardar papel. Pero de ahí nada más. Por eso aquí no puede decirlo. Y pásalo a Chota. Ya no. Yo le digo que por él voy a hacer esos cambios. Aprobados. En un juzgado no es porque ya vamos a ver. ¿A quién quiere llevar? Por un lado no. Listo. Entonces él nos autoriza. Por la parte administrativa. Pero después que me lo da, ya no se mueve. Todo ya depende. ¿Cierto? De qué fiscalía somos autores. Nadie nos va a preguntar hoy cómo va ese caso. No podemos decir. El único requisito que nos puede preguntar es. La fiscalía superior. Nadie más. O el otro lado. El presidente. Nadie más nos puede pedir. Pueden ir en el general. ¿Cómo va ese pedido? No puedo dar información. En el final pierde el fiscal. Y a mí me lo piden. Y a mí me lo piden. Y yo me lo piden. En el final lo siento. Pero no puedo dar información. Si le doy información. Estoy cometiendo incidencia. O estoy encontrando la investigación. Y me queja el procesado. Y... Pregado. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Entonces cuando hablamos de sobreseguimiento. Hemos, para mí. Hemos hecha mala la investigación. Podemos capturar. Mal. ¿Correcto? Y terminamos con la acusación. Que sí tenemos que hacer acusación. Cuando ya todo está terminado. Comandante ya confesó. Ya tenemos toda la prueba. Ya está la valorización. Ya está todo listo. No falta nada. Ya no falta nada. Ahí recién podemos acusar. Una vez que acusamos. Y nos indicamos al procurador. Cinco días. Para que el procurador diga lo que le haga. Y lo pasamos al juez. Para que el juez ya notifique a la parte. Y señale fecha para sostener la acusación. Ahí en alto público. Vamos a ir a medida que en Miami. Vamos a ir todos. Ustedes más que todos ustedes. Para romper su trabajo. Como la acusación quedó. He probado. Como ejempla. El Ochoa se iba. Cada vez que está de servicio. Se iba a Tomás de Manchera. ¿Con qué lo prueba? Acá está mi testigo. El soldado Pedro Pérez. Es un testigo. Aquí está la boleta de pago. Del consumo de cerveza. Y si no llevo ni al testigo. Ni la boleta. ¿Con qué prueba? ¿Con qué prueba? No es cierto. No pruebo nada. Entonces por gusto. Cada prueba. Tiene que ir acompañado de papel. ¿Cierto? Tiene que ir acompañado de los delitos. Yo estoy dando la charla. Ustedes dos. ¿Qué testigo tengo de que dar la charla? Dicen. Algún día usted se niega. No, mi comando, usted no la charla. Un momentito yo tengo cuatro testigos. Cualquiera de los dos me lo llevo. ¿Cierto? Ellos van a decir, efectivamente, esta la romana. Y se van a decir, no. ¿Cierto? Pero si no puedo poner el papel. Dí charlas a todos los técnicos. ¿Qué testigo tienes? Ninguno. No creo que alguien vaya a declarar bajo juramento. Dí la charla a todos los técnicos. Y si lo digo así en mi papel. Pero pueden decir, bueno, a ver, señor fiscal. Dígame, póngame un testigo de que ustedes dio la charla a todos. Lo pongo a una. Y yo le digo, no, yo no le digo. Entonces mi acusación. Y la acusación es, son varias pruebas. No útiles, sino varias. Si son, cada prueba que va, va con cada acusación. Como dice el fiscal, ya está aprobado. Está aprobado. Está aprobado. Tiene que decir, prueba. Esa prueba, en teoría, no vale. Las pruebas que vale son las que nosotros vamos a hacer. Las nuevas. Con testigos, con pederitos, con valorización. Con todo. Entonces, todos los documentos que tenemos que pedir, tenemos que pedir. Copia certificada. ¿Cierto? Certificada para que tenga valor. Copia no sirve para nada. Tiene que ser copia certificada. ¿Correcto? Oye, nosotros tenemos aquí. Este mismo trámite. Es para los emblemáticos. Para los emblemáticos y para los desactores. Por ejemplo, que con los emblemáticos no hay problema. ¿Cierto? Porque está en la utilidad la gente. Es decir, lo podemos llamar. ¿Cierto? No hay problema, viene corriendo. Y lo llamamos vía preboste, en el último caso. Lo va a venir corriendo. Y si no viene corriendo, lo llamamos con bajo crecimiento. De apertura de esa investigación. A él y al comandante, para no enviarlo. O sea, que no quiero venir. ¿Vos te entendí? Si nosotros tenemos las herramientas para que decir que venga el día que nosotros querés. Quiero que venga usted el 20, el 31 de diciembre. Y quiero que usted venga, puede abrir la mañana. Tiene que venir. No, que el 31 de diciembre, nada, tiene que venir. Que ese matrimonio de mi hija, que se incendie de mi hija, por coincidencia, tiene que venir. ¿Cierto? Y en general, si el papá le tiene el sentado fatal, quiere pedir nomás. Es igual que la Fiscalía Comuna. Yo lo he citado para el día 20 y el comandante general no lo quiere enviar al técnico. Tiene que enviarlo, pide. Ándate, porque no quiero problemas con la Fiscalía Comuna, ni con el juez común no quiero problemas. No quiero problemas con la Fiscalía Comuna. No quiero problemas con la Fiscalía Comuna. Quiere que venir sí o sí. Entonces, si tenemos esa facultad, ¿por qué entonces demoramos más de un año en una casa que hicimos? Y que había un solo investigado y que era por lejos. No le daban nada de trabajar. Hace rato no vio como estaba. Entonces, pero sí, en un caso de personal de tropa que todo está fuera, y eso sí no hay problema, pero no vamos a poder llamar porque quieras a aceptar. Ahí sí hay que declarar Orreo ausente y Orreo con Tomás ¿Cuál es diferente entre Orreo ausente y con Tomás? ¿El reo ausente cuando no se presenta? ¿El reo ausente cuando no se presenta? Claro, pero ¿El reo ausente cuando no se presenta Es la fecha ¿El reo ausente? El reo de con Tomás, el con Tomás sabe que le ha capturado Sabe Y no le ha dejado de venir, no tiene hija Y el ausente nunca sabe si el herón Es cierto Yo por ejemplo no me he enterado que tengo varios hijos en otro lado No sé hasta ahora Pero si supiera y no le paso alimentos Es cierto Si sé y no le paso alimentos Ya no soy con más ¿Cierto? Ahí ¿Qué más tenemos también ahí que nos Ya, entonces ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Ya? Entonces Vamos a hacer un repaso ¿Qué diferencia hay entre investigación preliminar y preparatoria de caja? ¿Qué diferencia hay entre investigación preliminar y preparatoria de caja? En caso de cobertura de investigación Yo he hecho documentos en estos Y se va a dar la apertura De la investigación ¿Cuál diferencia? Cero, cero. Ya, lo repito. La investigación preliminar se apertura cuando solamente hay rumores, sospechas, ¿correcto? Sospechas. Estamos sospechando que Cafa hoy día no ha querido ir a la carrera porque no tenía ganas. Estoy sospechando. Cierto o falso? Cierto o falso? Cierto o falso, Cafa. Entonces, algún loco irá a repetirlo, ¿por qué no ha ido? Ahí dirán, no, el comandante le dijo que es de trabajo, tiene que tener capital de un puente. Esto. Pero si no tiene cómo justificar, entonces esa es la primera, solamente sospechas, rumores. Y para esas sospechas de los rumores hay que recoger información. Y ahí hay que preguntarle al investigado directamente, al investigado, lo sentamos en el archivo y él rinde la declaración ya. Bienvenido, ¿qué ha pasado? Que diga que haga sus escaldas. Cierto. Pero la preparatoria es al revés, cuando ya está acreditado. Está acreditado quiere decir que el comandante se llevó 500 cartuchos de una caja de prisión. Está acreditado, ¿por qué está acreditado? Porque no está en la munición, ya se la llevó. Cierto, todo el mundo le ha tirado dedo, ahí están los parques, ahí está todo. El preliminar ya está prácticamente, está dedicado a su pabla, así nomás a ojo, no vuelvo a cosa a él, ya de frente la preparatoria. Y ya no hay preliminar, porque ya ahí ya no... Entonces, cuando hay preparatoria, a toque se le llama para que declare. Y cuando hay preliminar, declara. En preparatoria, todo un ritual, entonces, hay que procurar un cargo al juez, y el juez, el que lo llama y lo busca, lo sienta y lo significa, mira, tener apertura y ventilación. Esa es la interés por el fiero común. El fiscal ya tratura y el fiscal lo trae, no tiene nada que ver el juez. Cierto, el fiscal dice, señores, tiro como en el caso 18 meses de prisión preventiva como fiscal, porque para mí está acreditado que este juradito se ha ido abandonando el servicio, se ha borrachado y ha disparado y se ha ido con dos soldados. Voy a pedir 18 meses. Yo como que yo le pido, ¿a quién se lo pido? Y el juez le sienta a mí, al abogado de la defensa, al policía, al policía, y decide, va a probar 18 meses y adentro. ¿Y cuál es el juez o cómo? El juez lo desfueve, adentro, 18 meses. Pero esa es la pedida del fiscal. El juez le da a los machos, le puede decir, yo quiero o no. El fiscal es el que pida. El juez está sentadito más esperando de que el fiscal pida. El juez tiene un último examen. Ahora tu trabajo está en fiscalía. Por eso hay que preguntarle todo el personal y todo, porque el peso de la chamba está en fiscalía. El juez solamente está para resolver lo que nosotros le pedimos. Nada más. ¿Correcto? Entonces, en la investigación, ¿cuál es para la historia? ¿Cómo lo dice? Ahí el juez lo notifica para que él venga, si no viene ante el juez, para que le comunique, hijito, ya no ha capturado la investigación, así que ponte la fila, vas a venir con tu abogado defensor. ¿Cierto? Mientras no venga, lo vemos ante el juez. Si no viene ante el juez, nosotros no podemos tomar nada. En la preliminar, lo llamamos y el juez no sabe nada. Nosotros lo llamamos, le tomamos la declaración y punto. En la preparatoria ya no. Primero el juez tiene que notificar. Y de ahí recién le podemos tomar la declaración. Y mientras tanto no podemos hacer nada. Si lo hacemos, eso no vale. Ya, entonces tiene que... No hay ganas. El juez, repito, el juez tiene que notificar en la preparatoria. Esa es la garantía de este nuevo código. La garantía es esa. El ingrediente es el fenómeno.